Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Así que mucha suerte para todos nuestros apostadores. Atentos a sus billetes y fracciones, vamos a sortear el premio mayor de la Lotería del Risaralda. Premio mayor de la Lotería del Risaralda por 1.400 millones de pesos. En pantalla tenemos el número ganador. El resultado es 4, 1, 0, 4, de la serie 24. Nuevamente vemos en pantalla y repetimos el resultado. El número 4, 1, 0, 4, de la serie 24. 4, 1, 0, 4, de la serie 24. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co